Ir hablando de procesos judiciales complejos, nos vamos a ubicar en la Bulash. Ustedes seguramente recordarán este caso porque ya han pasado dos meses del crimen de Joaquín, por cuyo asesinato está detenido otro menor de 13 años, acusado de ser el responsable de haberlo matado. Estamos en comunicación con la mamá, con Mariela, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Mariela, buen día. Buen día. Gracias a ustedes por estar para nosotros. Hace ya dos meses. ¿En qué situación está la investigación judicial? ¿Qué novedades tienen ustedes sobre lo que podría pasar? Bueno, lo que tenemos hasta ahora es que sabemos que su interventora y su abogado del servidor están pidiendo que luego de que se terminen las pericias que se restituya su casa. ¿Y esto cuándo podría ser? Supuestamente, bueno, hay que ver qué determinan las pericias, tanto a él como a sus padres, pero supone a fines de septiembre. ¿Y qué vías legales tienen ustedes para pedir que esto no suceda? Mira, yo estoy, vamos a decir, legalmente nosotros dependemos de las pericias, a ver qué arrojan, pero después no hay nada, porque es como que, como que lo dije en el primer momento, y lo vuelvo a decir, la justicia no tiene nada. Vos me entendés que hace el 2011 que hay proyectos de ley por baja imputabilidad, durmiendo en el Congreso, entonces yo hoy me encuentro con nada, y digo yo, no, me parece que al ser un caso excepcional, digamos, de que ya basta, tenemos que decir basta como sociedad, y basta y tiene que ser un caso ejemplificador. Sí, sí, porque vos te imaginás lo que es que yo, lo que yo pienso, digo, lo van a alargar y yo voy a tener que estar toda mi puta vida, yo y mi marido pensando, es loco, no se dirá a dar por venir por otro hijo mío, ¿me entendés la situación? Es lo que no queremos, nosotros pedimos de que no se largue, no se puede, también que dependemos de a ver qué dicen las pericias, supuestamente si las pericias dicen una cosa y el juez Moro dice otra, se eleva a cámara, ¿pero de qué estamos hablando? En un manoseo, ¿entendés que las víctimas tenemos que pasar por un manoseo? ¿Te das cuenta? Y él mató, él premeditó, no es que lo hizo como un niño que empujó a su amigo y sin quererse de nunca, no, él llevó un caño de 45 centímetros a la mañana en lugar del crimen, él a la mañana buscó a mi hijo, como no lo encontró, a la tarde lo esperó, se lo llevó frente a las narices de dos personas adultas de la institución que declaran haber saludado a mi hijo, ¿por qué no hicieron esas personas que mi hijo entre? ¿Por qué la escuela dejó que se saliera a ese chico dos veces y salió a la mañana y a la tarde de la escuela? Nadie, que tenés que ser nadie se hace responsable, de nada. Por supuesto que la tristeza te va a acompañar toda la vida. ¿Qué te traería algo de paz en este momento? ¿Qué me trae algo de paz? Él tiene que estar encerrado, porque vos escuchás, yo en una de las charlas que tuve con el juez, escuchás lo que me dice, bueno, no te hagas problema que iremos a poner que él no pueda estar acá en la ciudad de Laulache, escuchá, pondremos restricción que no se acerque a ustedes. Sabemos que la restricción en este país no funciona. Decir que entonces yo y mis hijos tenemos que vivir presos en esta ciudad y él tiene el resto del país y el mundo para disfrutar, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Por eso te dicen en casa, las cosas peloturas que vos decís. Terminan las víctimas, presas, ¿me entiendes? Ustedes tienen la confirmación de que si lo liberan, él vuelve a su casa, vuelve al mismo lugar donde viven ustedes. Sí, no sé si volverán acá a Laulache, no sé a dónde volverán, si lo llegan a retituir a sus padres. Vos escuchame, este chico no siente arrepentimiento de lo que hizo. La preocupación de él es volver a su casa cuando va a volver y cuándo va a estar con su familia, es su pregunta. Entonces yo estoy hablando, es un asesino. Estamos hablando de un asesino. Este asesino sale y va a volver a matar. Mariela, por supuesto que vamos a seguir muy de cerca lo que suceda, cualquier novedad, y los vamos a seguir acompañando en este proceso judicial que parece va a ser largo. Gracias por comunicarse con Arriba Córdoba. Gracias, pero más gracias por escucharnos. A toda la sociedad le pido que por favor griten también de que no, basta, ya como sociedad debemos decir basta de darle otro, porque también, ¿qué ejemplo le daban los jóvenes si él llega a salir? ¿Qué ejemplo? Ah, bueno, listo, podemos hacer cualquier cosa. Total, somos menores. No, basta, basta de eso. Que entiendan los jóvenes que si hacen algo tienen que ser responsables por sus actos. Gracias, Mariela. Gracias, amor. Gracias por escucharnos. Bueno, Jorge, ahí estamos escuchando, ¿no? La familia de Joaquín, que ellos incluso están analizando hacer alguna movilización, por supuesto comunicarse con los medios, porque lo que dicen es que esto que ella contaba, ¿no? No saben si lo van a liberar. Recordemos que tiene 13 años, que es inimputable. Están terminando de hacerse las pericias. Y si lo dejan en libertad, ¿volvería al mismo lugar donde vivía antes? Es la pregunta que se hace la mamá de Joaquín. ¿Van a tener que cruzarse con la persona que asesinó a su hijo? Es que es dura, pero la legislación vigente es esa. Después hay que ver si no hay que cambiarla. Lo hemos discutido mucho, porque acá ya es un problema de la legislación. La legislación contempla que un chico de 13 años es inimputable. No se puede.